Quiero corregir un poco esa información que veo que al parecer está bastante frecuente en el mundo hispano. Estados Unidos no ha mandado tropas a Ucrania, no sé de dónde han sacado eso. No se ha mandado, ni NATO ni Estados Unidos han mandado tropas a Ucrania. Lo único que hay en Ucrania que se ha mandado a Ucrania es armamento, pero no se han mandado tropas, ninguna. Si ven titulares que dicen que Estados Unidos está mandando tropas a Europa del Este, hace referencia a los países pertenecientes a NATO que están en Europa del Este. Rumanía, Latvia, Polonia, no Ucrania. Ucrania no es el único país en Europa del Este. Que sí, que los titulares así puede ser que vendan más, pero lean el artículo. Y si el artículo dice que mandaron tropas a Ucrania, entonces es fake news, porque no han mandado tropas a Ucrania. Había subido unas historias más temprano, pero las borré porque estaba medio dormida cuando las subí. Siento que no me expresé tal vez de la manera más óptima. Tengo también un problema bastante grande con todas esas personas que dicen que NATO no debería estar en Europa del Este. Que los países de Europa del Este ninguno debería estar en NATO. Básicamente que NATO debería abandonarnos a todos acá para calmar a Rusia. Todas las personas que piensan de esta manera, se pueden ir a comer un saco de mierda. Perdón que lo diga, pero se pueden ir a comer un saco de mierda. Básicamente están diciendo que hay que dejar a un montón de naciones soberanas, independientes, que voluntariamente entraron, porque no se trata de que nos obligaron a entrar. Todos los países que están ahí de Europa del Este entraron por voluntad propia. Básicamente nos están diciendo todos nosotros que está bien que nos dejen a manos de nuestros colonizadores, porque eso es lo que ha sido históricamente Rusia, porque es conveniente para usted. No es exagerado llamarlo así, porque eso es lo que históricamente siempre ha hecho Rusia. Eso es lo que hicieron durante todo el siglo XX y eso es lo que siguen haciendo en pleno siglo XXI. La razón principal por la que los países de Europa del Este se unen a NATO es para garantizar hasta cierto punto su protección. Porque no tenemos otra manera efectiva de garantizar que no nos invadan. Especialmente con tremendo locos que tienen en el poder allá en Rusia. No creo que nuestra soberanía debería ponerse en riesgo simplemente porque hay gente que es incapaz de condenar un imperialismo que no sea el gringo. Y no se trata de decir que NATO es lo mejor del mundo. NATO ha hecho muchas cosas terribles. Pero en el contexto de Europa del Este, la razón por la que están acá y la razón por la que los países de acá se han unido es para fucking protegerse. Y pedir que nos abandonen. Váyanse a cagar. Váyanse a cagar. ¿Qué coño? ¿Eres un perro? ¡No! ¡Dios mío! ¡Pues es que miren cómo la dejó! ¡Miren cómo la dejó! ¡Miren eso! ¡Dude! ¿Qué te pasa? ¡Miren esto! ¡Gracias!